El proceso electoral en Venezuela ya inició. Estamos en la ciudad de Maracaibo, específicamente en la parroquia Cristo de Aranza, donde se lleva a cabo este proceso con mucha normalidad, con tranquilidad, en paz. Vamos a conversar con el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, Juan García, quien ya ejerció su derecho al sufragio, y nos va a comentar cómo le apareció la experiencia, qué tal el proceso, también derrotando una cantidad de situaciones, circunstancias que se han vivido en el país, sobre todo de un llamado al fraude, antes de que se llevaran a cabo las elecciones, el desconocimiento, el bloqueo, las sanciones, todas unas situaciones que han perjudicado al país y que esta ha sido la manera de dirimir las diferencias en paz y de manera democrática. Diputado. Y el mundo lo está viendo en este momento, la fiesta electoral que hay en toda Venezuela. Nosotros estamos en Maracaibo, en este centro electoral, y aquí lo que hay es eso, alegría, ganas de participar, ganas de seguir avanzando en paz, dejar atrás toda esa violencia, toda esa guarimba, dejar atrás ese sector que se prestó para la violencia, para la muerte en la calle, para la destrucción de comercio, el asedio a hospitales, el asedio a preescolares, todas esas cosas que hemos vivido en los últimos años. Aquí está la manera de dirimir las cosas. Este es un mensaje para el mundo. De esta manera es que en Venezuela nosotros resolvemos las cosas, no con invasiones, no con amenazas, no con bloqueos. Lo hacemos de esta manera, votando. Y hoy está el pueblo venezolano en la calle votando para decidir el futuro de los próximos años, para decidir la protección de nuestra riqueza, para decidir la protección de nuestra soberanía y para defender la paz y seguir construyendo juntos el camino definitivo de la prosperidad. Así que adelante, salgamos todos a votar y a seguir trabajando por una Venezuela robusta, una Venezuela sólida para nuestros nietos, para nuestros niños y para todos los que están por venir. Bueno, usted está brevemente también una fecha icónica en Venezuela, el cumpleaños número 70 de Hugo Chávez Frías, quien dejó un legado en la sociedad venezolana que hoy también se ve reflejado con estas elecciones. Bueno, esto es una obra de Chávez. Esto es una obra de Chávez. Es la elección número 31 desde que Chávez asumió el poder. Porque como parafraseando al presidente Lula, cuando en Venezuela no había elecciones, Chávez las inventaba. Porque esta es la manera, pues, de los pueblos libres del mundo, los pueblos democráticos del mundo, en el ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica, se pueden resolver las cosas así, votando. Y este es el mejor regalo que podemos darle a Chávez hoy en sus 70 años. Salir a votar por la paz de Venezuela, por la protección de nuestras riquezas, por la defensa del exequivo, por lo nuestro, por nuestros valores, por nuestra cultura, por nuestra idiosincrasia, por nuestra diversidad. Por todo eso, nosotros tenemos que salir a votar hoy para darle ese regalo a nuestro presidente Hugo Chávez en su cumpleaños número 70. Bien, entonces agradecemos las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional, Juan García, quien se trasladó a este centro electoral ubicado en el municipio de Maracaibo para ejercer su derecho al sufrajo. Y desde aquí hizo un llamado a la sociedad para que también participe masivamente. Es la información que transmitimos desde el Estado Zulia, Venezuela, y les reportó Víctor Paredes.